Hola amigos, aquí estoy, con mi pequeño Tropi. Mi Tropi tiene 8 años, lleva 8 años viviendo con nosotros desde que nació, y yo lo críe con papilla, es un agapornis papillero, porque se ha criado a papilla a mano en casa. Tropi me quiere mucho, y yo a él, todos le queremos en casa, pero últimamente tenemos un problema, que es que se va molando y se pierde. Ya me lo han traído en el último mes, tres vecinos me lo han traído a casa, porque se había ido, entonces estoy preocupado, no será que se vaya a perder, y resulta que nadie me lo traiga, así que voy a proceder a cortarle el vuelo, así podrá estar en la terraza suelto, sin problema, y no se va a perder, podrá hacer pequeñas bolas andadas, pero no se podrá remontar el vuelo en casa, esto no va a causarle ningún daño a él, porque le voy a cortar las plumas largas del vuelo, del ala, y cortar una pluma, como cortar las uñas, o cortar el pelo, no hace ningún daño, así que voy a colocar todo para cortarlo, y para que vean ustedes, como se puede hacer, sin ningún daño para el animal, bueno, hasta luego, hola, aquí estoy de nuevo, aquí está Tropi, y nos vamos a preparar para cortarle el vuelo, lo que le vamos a cortar son las plumas remeras, las remeras son estas plumas largas del ala, que sirven para hacer como de remos en el aire, y las que sirven para volar, vale, no le va a doler, pero a él no le va a gustar, es decir, que posiblemente se quejará, chillará, y tal, pero no le está doliendo, lo único que está es incómodo, porque le estaré agarrando, y le estaré, le estará sintiendo como una cosa extraña, pero no dolor, y luego va a estar estupendamente, y va a estar muy cómodo en su jaula y en su entorno, y yo estaré con la tranquilidad de que lo puedo soltar en la terraza, o en un balcón, o salir incluso con él a la calle, y no se me va a perder, esa es la cuestión, pues entonces lo cojo, lo cojo, le separo una ala, se la mantengo estirada, así, y voy a cortarle todas las plumas menos, todas las plumas remeras menos las dos últimas, para que, para que quede, así se las corto, para que quede, cuando esté la recogida, va a parecer que está el ala entera, va a quedar bonito el animal, no va a quedar feo, ni calvo, le voy a cortar todas esas plumas, le voy a dejar tres, ven, tres plumas, las últimas remeras, aquí tenemos el ala, recogida, y no se nota, no se nota nada, parece que el pájaro tiene su ala completa, en el otro ala vemos que se ven más, más remerillas, que ahora lo vamos a cortar, vale, acá va, ahora vamos a cortar las alas, o sea, el otro ala, que es más incómodo, porque es el ala izquierda y yo soy derecho, entonces lo que hay que coger es el animal al revés, abrirle el ala y cortarle las plumas, mirando su parte interior, con cuidado de no cortar, de no cortar nada más que las remeras, porque yo no quiero cortarle las otras plumas, que forman el ala, y le hacen bonita el ala, solo las remeras largas, y le voy a dejar, igual que en el otro ala, le voy a dejar las tres últimas, es decir, tres, le voy a cortar todas menos tres, como ya ha hecho la muda, pues éstas van a tardar mucho en crecer, pues aquí está Tropi, que casi no ha variado de aspecto, nadie diría que tiene sus alas, su vuelo cortado, y sin embargo no va a poder remontar el vuelo, y vamos a estar muy tranquilos, yo se los recomiendo a todo el mundo, que tenga agapornis de este tipo, y que los quiera sacar a la terraza o a la calle, porque hay otro sistema para sacarlo, que es usar un arnés, pero el arnés, desde luego a mis agapornis no les gusta nada, está muy incómodo, les molestan, debe ser que se les clavan los cañones de las plumas con el arnés, con los tirantes esos, y están incomodísimos, y yo prefiero casi que no ponérselo. Si no quieres sacarlo a ningún sitio exterior, pues lo tienes en casa, y puede volar y todo, pero si lo quieres sacar al exterior, mejor con el vuelo cortado. Y nada, me despido de todos ustedes. Adiós.